¡Ah! ¡Ah! ¡Qué frío! ¡Mira! Vamos en ruta a tomar un café y comer waffles. ¿Waffles? ¡Waffles! ¡Waffles! Y en la mañana, me voy a hacer waffles. ¡Hemos llegado! ¿Son hispanos? Sí. ¡Qué chido! ¡Qué chido! Voy a llegar y decirles... ¿Qué onda, valedores? ¿A poco se habla en español, compadre? ¡Muy bien! Amigo, soy amigo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! micrófono y action ok vamos sepcion de fotos en el estacionamiento chido ¿Y se ve? ¿Ves el mío? Si Si lo usas aquí Esto mira, este contraluz de acá Se nota más el El vapor, mira hazlo Hazlo ¿Te viste? Este sería como Darn Oye, ¿no te olvida nada? No Es que como ya no tienes nada en la bolsa Te despojaste Me despojé, sí Wow, se ve hecho el ángulo de este lente ¿Sí, verdad? Sí El lente que tú tienes en tu Nikon es 28 o... 28 28, tengo un 50 y un 14 ¿14? Ajá Ay, esa está buena Sí, 14, está bueno ¿14 con qué? Tengo 2.8 ¿2.8? Sí 2.8 años viviendo No, 2.8 de apertura Ah Go Go, go Power Rangers También pienso en eso Amigos, les cuento que tengo mi teléfono For my main Y mi teléfono For my side ¿Qué es lo que? 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 ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? Tiraron mi café así desde que Sí, fue Sí, fue Sí, fue Fue él Este es de parece un blogger, así caminando con la cámara yo te guía, tu ve ahí por cierto pesa la cámara, este lente está muy cool pero pesa a ti nadie pido tu opinión, no se ve, no se ve, ahí se ve sí, grabando mira, Jim y Hendrix oh, es verdad es muy bueno eso, es cool que frío si ok ok ¿dónde vamos? ¿cómo se dice? a la feria tengo la nariz roja de frío he putter oh my god ah 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 Nos estamos moviendo Cuidado Estas grabando? Si Creo que va a ser difícil la exposición ahorita Se ve bien ¿Listos para el frío? Si Doble Fuerta A esto Es cold Esa por eso vamos aquí esto está super cool ay mamá chau qué opinas sí, está haciendo frío pero sí, estaba más el aire, ¿verdad? sí, 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 sí sí, 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 sí vamos a llegar estamos llegando estamos llegando está cool porque atraviesan hacia el otro lado y no se cansan tanto sí, sí, los que nadan ellos sí se cansan nuestro turno vamos a regresar tenemos que regresar, ¿dónde? por ahí vamos a regresar a Seattle para que podamos encontrar un lugar para comer también, queremos ir a la tráfica es porque en la tráfica vas a ver heca vintage como la dejan a montana en serio esa era vintage es urgente es tu amor hyper muy fuerte es tu amor te necesitas más eso es 즈 no danza danza con las estrellas no, espera, ¿qué es? weón, mamá,-! no manos no manos no manos ¿de verdad, Jasmine? los primeros Bueno, no éramos los primeros Arriba, dijo Arriba, arriba Dice, estos otra vez Estos Sí, pero Ya no somos los primeros ahora Está bien, todavía es una buena vista Yo creo que está mejor Ah, no Comprando comida para alguien ¿Quién? Porque se enoja Para un vegano de planta ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? 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 ¿Está muerto el viento? ¿Quieres tomar fotos? ¿Qué? Wow. Wow. So this is cold. So this is cold. So this is cold. So this is cold. So cold. So cold. Tenemos mojos congelados. Se venden. Se venden. Wow. ¿Quieres tomar fotos? Que frío. Mira. Que frío. Sí. Wow. Se acabó la memoria de la cámara. Está sintiendo calentito. Bueno. Un poquito. Que frío. Si. Como hace fuerte. Definitivamente valió la pena. A ver qué tal se ve Bueno, va a tardar, tú agárralo ¿Vale? ¿Puedes probar un poco de agua? ¿Vale? 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 ¿Puedes probar un poco de agua? Like place In the room Bye bye Eeeeww Ahorita no vamos a dejar nuestro chicle aquí. No tenemos. Agarramos una y lo masticamos. Y la volvemos a dejar allí. ¿Qué piensas de la gama? Es genial. Pero, una vez. Y después de eso me voy a salir. Efectos de la cámara de ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay español, hola. Hola, soy Pat en el primer Starbucks. Estamos contentos de vernos aquí. Estamos en 1912 Pipe Place en Seattle. Estamos aquí desde 1971. Cambiamos de un pequeño negocio a 31,000 negocios. Y el café fue descubierto por los gatos en Etiopía hace 1,200 años. No me voy a ir. Me abandonaron. Yo pensando que Adon estaba allá. No. ¡Cheers! No. 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 Música Han llegado oficialmente a la pared de guitarras acústicas. Música Ok, entrevista. ¿Qué tal? Entrevista. ¿Qué tal? Te presento a toda mi guitarra. Te presento a la pared de guitarras. Música 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 No me explico que no podría ser nada de eso, jajaja Ahorita me lo da cantar, pero este Yo también tengo las manos frías Ahí está, ahí está Ahorita 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 ¿Quién fue? Ahorita 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 Gracias por ver el video.